Hola queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Puede apoyarnos suscribiéndose a mi canal y presionando el botón unirse para recibir noticias y reclamos sorprendentes que nunca antes había visto en ningún otro lugar. Por favor, no olvides darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Apoyo a los derechos de los animales de Handercel y Keran Bursin. Handercel y Keran Bursin, uno de los nombres más sonados de los últimos tiempos, volvieron a conquistar el corazón de sus fans. Los ex amantes llamaron la atención sobre los derechos de los animales con sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales y recibieron un gran reconocimiento de sus fans. Aquí te dejamos este significativo post de la famosa pareja y las emotivas reacciones de sus fans. Handercel y Keran Bursin compartieron simultáneamente contenidos similares en sus cuentas. de redes sociales y llamaron la atención sobre las condiciones de vida de los animales. En sus publicaciones afirmaron, todos los animales deben vivir en ambientes adecuados. Mostrémosles amor y protejamos sus derechos. Esta publicación significativa llevó a sus fanáticos a los viejos tiempos. Handercel y Keran Bursin, quienes una vez dejaron huella en la agenda con su amor, compartieron una publicación tan armoniosa por primera vez después de su separación. Los fanáticos acogieron con mucha alegría este movimiento de la pareja y realizaron emotivos comentarios en las redes sociales. Handercel y Keran Bursin, que recibieron miles de me gusta y comentarios de sus fans tras sus publicaciones, volvieron a estar en la agenda. Los fanáticos expresaron su apoyo con comentarios como es tan lindo verlos así y es genial verlos a todos unidos como en los viejos tiempos. Esta publicación de la famosa pareja llamó la atención sobre el tema de los derechos de los animales. Haciendo hincapié en que es necesario mejorar las condiciones de vida de los animales, Handercel y Keran Bursin pidieron a sus fans que sean sensibles con este tema. Se dirigieron a sus fans con el mensaje, Ama y protege a los animales. Esta publicación de Handercel y Keran Bursin tuvo amplia repercusión en las redes sociales. Muchos fans mostraron su apoyo compartiendo estas publicaciones en sus propias cuentas. Es importante crear conciencia sobre los derechos de los animales, dijeron los fanáticos, quienes apreciaron este movimiento de la famosa pareja. Tras sus publicaciones, los fanáticos de la pareja recordaron la época en la que eran ex amantes. Comentarios como ex amantes, nuevos amigos y aunque rompieron, lograron seguir siendo amigos se expresaron con frecuencia en las redes sociales. Estos comentarios reforzaron la actitud madura y la amistad de la pareja. Los fanáticos respondieron a la publicación de la pareja con comentarios emotivos. Comentarios como es tan lindo verlos juntos de nuevo y aunque su amor terminó, su amistad no terminó, causaron que los fanáticos vivieran momentos emotivos. La actitud sensible de la pareja hacia los derechos de los animales impresionó profundamente a sus fans. Handercel y Keran Bursin se encuentran entre las celebridades amantes de los animales. La pareja, que suele ayudar a animales callejeros y crear conciencia sobre este tema, una vez más se ganó el corazón de sus fans con estas publicaciones. Estamos orgullosos de nuestras celebridades amantes de los animales, dijeron los fanáticos, quienes apreciaron la actitud de la pareja. Los fanáticos de la pareja expresaron su añoranza por los viejos tiempos después de esta publicación. Recordaron la época en la que la pareja era ex amante, con comentarios como es lindo tenerlos uno al lado del otro como en los viejos tiempos y no hemos olvidado los buenos momentos que pasaron juntos. Estas publicaciones de la famosa pareja llamaron la atención sobre el tema de los derechos de los animales y dieron un mensaje de unidad y solidaridad a sus fans. Actuar juntos es importante para crear conciencia, dijeron los fanáticos, apoyando esta significativa publicación de la pareja. Esta publicación de Handercel y Keran Bursin recibió una amplia cobertura no solo en las redes sociales sino también en los medios de comunicación. Muchos sitios de noticias y programas de revistas cubrieron este significativo movimiento de la pareja. La noticia titulada Publicación de pareja famosa apoyando los derechos de los animales destacó la actitud sensible de la pareja. Los fanáticos de la pareja llovieron mensajes de apoyo después de sus publicaciones. Apoyaron este significativo movimiento de la pareja con comentarios como verlos así nos da esperanza y nos hace felices que sean sensibles a los derechos de los animales. Los fanáticos dijeron que apreciaron esta actitud de la pareja. Los fanáticos de la pareja a menudo expresaron su añoranza por la época en la que eran ex-amantes. Dieron la bienvenida a la mudanza de la pareja con comentarios como nos hace felices verlos juntos y es lindo tenerlos uno al lado del otro como en los viejos tiempos. Esta publicación de Handercel y Keran Bursin tuvo amplia repercusión en las redes sociales. Muchos fans mostraron su apoyo compartiendo estas publicaciones en sus propias cuentas. Es importante crear conciencia sobre los derechos de los animales, dijeron los fanáticos, quienes apreciaron este movimiento de la famosa pareja. Esta publicación de la famosa pareja llamó la atención sobre el tema de los derechos de los animales. Haciendo hincapié en que es necesario mejorar las condiciones de vida de los animales, Handercel y Keran Bursin pidieron a sus fans que sean sensibles con este tema. Se dirigieron a sus fans con el mensaje, ama y protege a los animales. Esta publicación de Handercel y Keran Bursin recibió amplia cobertura en los medios. Muchos sitios de noticias y programas de revistas informaron que la pareja informó de su significativo movimiento. La noticia titulada Publicación de pareja famosa apoyando los derechos de los animales destacó la actitud sensible de la pareja. Handercel y Keran Bursin se encuentran entre las celebridades amantes de los animales. La pareja, que suele ayudar a animales callejeros y crear conciencia sobre este tema, una vez más se ganó el corazón de sus fans con estas publicaciones. Estamos orgullosos de nuestras celebridades amantes de los animales, dijeron los fanáticos, quienes apreciaron la actitud de la pareja. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Si quieres que publiquemos más vídeos sobre Hand, comparte nuestro vídeo y suscríbete. Estén atentos a los nuevos vídeos. Que tenga un lindo día. Gracias. 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 Gracias.